Voy a tratar de mirarte a los ojos Voy a decirte que todo cambió Como un instante perdido entre otros Como el espacio que esconde tu voz Quiero saber que decirte Voy a intentar repetir Que sé que no quiero verte perder Y no quiero encontrarte al destino Se olvide de que se te toque con él Cuando hablamos de mí, de tu piel Y se entiendonos entre caminos y abrazos también Voy a intentar resolver la distancia Voy a tratar de decirte quién soy Y recordar que hace tiempo te hablaba Imaginándote al viento y tu voz Quiero saber que decirte Voy a intentar repetir Que sé que no quiero verte perder Y no quiero encontrarte al destino Se olvide de aquel secreto que podré Cuando hablamos de mí, de tu piel Y se entiendonos entre caminos y abrazos también Sé que no quiero verte perder Y no quiero encontrar que el destino Y no quiero encontrar que el destino Se olvide de aquel secreto que podré Cuando hablamos de mí, de tu piel Y se entiendonos entre caminos y abrazos también Y se entiendonos entre caminos y abrazos también Y no quiero encontrar que el destino No quiero verte Con todo el tiempo para ver que la